Bueno, míster, un punto muy cuidado, ¿no? ¿Sobre todo el descuerto valió la pena? Pues sí, sabíamos, creo que cualquier equipo que venga al Tartiere, una vez que vemos que el Real Oviedo está ahí por méritos propios, porque es el equipo con más recursos de la categoría, pues nos toca venir a hacer un planteamiento serio, buscar la portería contraria cuando podemos, porque a veces no es cuando queremos, y luego pues hacer un trabajo defensivo fuerte, ¿no? Como hemos hecho. Por tanto, hemos sufrido, hemos trabajado, hemos puesto en muchas dificultades al Real Oviedo en su juego combinativo y aunque gozó de alguna oportunidad, pues hay que pensar que, bueno, pues siempre con presencia nuestra, siempre muy encima, en cualquier caso, como apunta el mérito de los chavales grandes por ese esfuerzo, y el punto a nosotros nos sabe, a gloria, en un campo donde, como todos sabemos, los partidos son muy largos. ¿Mejor en la primera mitad que no es el segundo? ¿Cómo? ¿Mejor en la primera mitad que no es el segundo? Sí, porque, vamos a ver, yo siempre digo que la buena técnica honra esfuerzo, y entonces, enfrente tenemos un equipo dentro de lo que es la segunda B muy técnico, y, lógicamente, cuando tú tratas de hacer un partido de doble cara, de atacar y de defender, pues, evidentemente, tú que tienes en algunos aspectos cierta inferioridad, pues, acusas más el esfuerzo por eso que digo, ¿no? Por la cuestión de técnica. Entonces, digamos que conforme iban pasando los minutos, nosotros reforzábamos más una cara, porque ya a la otra casi no llegábamos, teníamos muchas dificultades, ¿no? Pero, bueno, para nosotros el empate era un buen resultado, y seguimos en esa tesitura, armándonos bien, haciendo los cambios, pienso que cuando teníamos que hacerlos, un poco también por ese cansancio que en el segundo tiempo empezamos a notar, pero, en cualquier caso, pues, hay que estar en la parte que me toca, muy satisfechos y muy contentos por ese punto conseguido, y, sobre todo, por el trabajo generoso táctico de todo el grupo, en aras de defender un buen resultado. ¿Y, por lo que se han tenido respecto a la presión, pero, bueno, no? Bueno, es que si el langreo tuviese dos caras claramente definidas los 90 minutos, pues, ahora mismo, pues, estaríamos en una posición probablemente más holgada. Entonces, el langreo, como parte de los equipos de esta segunda B, donde hay cuatro o cinco privilegiados en el orden deportivo y en el orden presupuestario, pues, nosotros, pues, insisto, somos uno de esos muchos equipos que están ahí peleando, pues, por no verse en posiciones complicadas, y tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que jugar nuestra propia liga, y en la parte que me toca, que llevo solamente 15 días en el langreo, en la parte que me toca, pues, buscar eficacia, porque, si no, no me hubieran llamado. O sea, me han llamado, pues, para procurar ayudar un poco a mantener el equipo en la categoría, y cuando quedaban diez jornadas, pues, hay que buscar el lado práctico, los romanticismos y el trabajo a largo plazo no existen. Entonces, me conformo con esa gran disciplina táctica de los chavales y esa ilusión por agradar y por hacer las cosas bien en beneficio de los colores del langreo. ¿Lo viado también esperado? Bueno, sí, con muchos recursos, con muchos recursos, lo que pasa es que, bueno, el viado también tiene que saber que probablemente va a quedar campeón de grupo y que en un momento determinado puede venir un equipo a doble partido y que le haga un planteamiento semejante al de hoy, y hay que estar preparado para eso. Por tanto, yo creo que al viado también le ha venido bien el esfuerzo que se ha encontrado contra un equipo muy fuerte en lo defensivo y muy serio, como fue el langreo hoy, y el viado pues a la línea, es decir, quitas una serie de jugadores y entran otros con muchísimos recursos que para segunda B, categoría que uno conoce bastante, pues es un lujo, ¿no? Yo creo que este año vamos a celebrar todos, sobre todo por mi pasado obviedista, vamos a celebrar todos probablemente un ascenso a final de temporada porque si el equipo queda campeón, el equipo lo veo con recursos. Sí, sí, bueno, yo no me puedo establecer más, a mí me han llamado en un momento determinado cuando el equipo parece ser que había iniciado una cuesta abajo, por lo que fuese, y bueno, hemos venido con esa intención, no nos hacemos mayores planteamientos, hay que estar satisfechos, son muy contentos porque además en la parte que me toca he sido muy bien recibido por la gente del langreo, por la directiva, por los jugadores, y entonces como lo mío es esto, es lo único que hice en la vida, y vivo las 24 horas del día para eso, pues de momento estoy muy contento.